Tres, dos, uno, ya Treinta, tres, izquierda, sobre Monty Crew Cincuenta, cuatro, derecha Treinta, Monty Crew, y tres, derecha Setenta, Monty Crew, hacia cuatro, derecha Hacia tres, izquierda Setenta, Monty Crew, y cuatro, derecha Treinta, tres, izquierda Cincuenta, seis, Monty Crew Cincuenta, cuatro, derecha Hacia tres, izquierda Cincuenta, Monty Crew Cincuenta, salto, y cuatro, derecha Y Monty Crew, hacia cuatro, izquierda Cincuenta, tres, derecha Hacia Monty Crew, y izquierda Hacia tres, derecha Cincuenta, cuatro, izquierda Sobre Monty Crew, sobre Monty Crew, y derecha Hacia cinco, izquierda Sobre Monty Crew, hacia cuatro, derecha Treinta, tres, izquierda Hacia tres, derecha Cincuenta, dos, izquierda Y Monty Crew, hacia tres, derecha Se cierra Se cierra Setenta, seis, izquierda Hacia tres, derecha Sobre Monty Crew, hacia cuatro, izquierda Treinta, salto, y derecha Hacia, salto, posible Y de larga, tres, izquierda Treinta, cinco, derecha Cincuenta, salto, posible Hacia Monty Crew, y de larga, cuatro, izquierda Treinta, tres, izquierda Cincuenta, dos, derecha Cincuenta, tres, izquierda Cincuenta, Monty Crew, hacia tres, izquierda Cincuenta, tres, derecha Cincuenta, salto Cincuenta, cuatro, izquierda Cincuenta, tres, derecha Cincuenta, tres, izquierda Cincuenta, cinco, derecha Hacia cuatro, derecha Cincuenta, tres, izquierda Hacia, de larga, dos, derecha Cincuenta, tres, izquierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!